¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Un soldado! ¡La mitad de las fuerzas enemigas están acabadas! ¡Explorador enemigo a la vista! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un doctor allá ¡Una ametralladora enemiga! ¡No hay alguna cadena! ¡Con cuidado! ¡Apúrense! ¡Un soldado de asalto del enemigo! ¡Apúrense! 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 La mitad de las fuerzas enemigas están acabadas ¡Apúrense! 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 ¡Ayuda, de las fuerzas enemigas instaladas! ¡Con cuidado! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Toma! ¡¿Pero bien?! ¡Sí! ¡Una última! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós un soldado de asalto! ¡Suscríbete! 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 ¡Un soldado de asalto! ¡Ahí hay un explorador! ¡Ese es un explorador enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí hay una ametralladora! ¡Una ametralladora! ¡Aquí hay una ametralladora! ¡Un explorador! ¿Lo ven? ¡Ese es un explorador! ¡Es el enemigo! ¡Un doctor allá! ¡Aquí hay una ametralladora! ¡Ametralladora enemiga a la vista! ¡Doctor enemigo! ¡Allá! ¡A doctor! ¡Estoy viendo una ametralladora! ¿Lo ves? ¡Un soldado de asalto! ¡Allá hay un soldado de asalto! ¡Ese es un doctor enemigo! ¡Ese es un doctor enemigo! ¡No! ¡No! ¡Gracias!